¡Hola vecinos! Somos del Comité de Adelanto La Rotonda y estamos invitándolos para apoyar nuestro proyecto de un mini-amfiteatro ubicado junto a la Línea Férrea y la Calle Los Pensamientos. Está destinado a realizar actividades culturales y recreativas para todas las ciudades sin restricciones. ¡Apóyenos! Es el proyecto número 3 pavimentación de nuestro mini-amfiteatro.